Moción de censura versus polémica por el negocio del agua en Santa Cruz de Tenerife. El Culebrón está servido y veremos con qué fuerza llega al próximo 13 de julio. Por un lado, la moción de censura propuesta y firmada ante notario por Coalición Canaria, Partido Popular y todo con el apoyo de la concejala expulsada de Ciudadanos, Evelyn Alonso. Y, por otro lado, la actual Corporación Municipal, que sostiene, tal y como publica Canarias ahora, que el Partido Nacionalista perdonaría a SACIR los 59 millones por quedarse con el negocio del agua. En el año 2007, un acuerdo de masa, que precisamente pasa a ser titularidad al 95% de SACIR, decide que a SACIR hay que devolverle los 59 millones que aportó para quedarse con el negocio del agua de Santa Cruz de Tenerife. Y desde entonces, callado la boca, se la ha estado devolviendo por la vía de los ingresos que recibe en masa de los recibos de los vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife. Patricia Hernández sostiene que este hecho está bajo control por su parte y en plena investigación. Pero además hay que parar la sangría, el posible espolio que está sufriendo en masa. Y yo debo recordar que se subió la factura del agua porque se decía que no salían las cuentas. Claro, ¿cómo va a haber equilibrio económico y financiero si se están sacando 2,3 millones de euros por detrás? Con todos estos acontecimientos, la duda está en si esta moción de censura saldrá adelante. ¿Será José Manuel Bermúdez de nuevo alcalde de Santa Cruz de Tenerife? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!